Hola, hola, hola mi gente linda. Aquí Sandra Graves. Oye, quería decirte, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Están sucediendo cosas casuales? ¿Hay cosas que están fuera de tu control? ¿Hay cosas que están sucediendo y tú estás como que, ah, yo no sé qué hacer? Bueno, nos pasa a todos nosotros. ¿Y qué es lo que quiero compartir contigo? Yo estaba hablando con una coach de vida que ella vive en San Antonio, Texas, y quiero decir el nombre de ella. Ella se llama Norma Reyes, doctora Norma Reyes. Ella habita aquí en San Antonio, Texas, y tuve una entrevista con ella en inglés. Y porque me gustó lo que ella compartió, voy a darte un sumario, un resumen de lo que hablamos, y te lo voy a dar en español para que tú también puedas utilizar esta información en tu vida. Ella también habla español, pero si quieres conectarte con ella, lo puedes hacer buscándola en el Instagram para conocer más sobre sus sesiones de coaching. Una vez más, quiero compartir un resumen de lo que nosotros hablamos para que tú puedas implementar esta información en tu vida de una manera que te pueda ayudar a ser una persona más productiva. No olvides que si tú eres un experto, un autor o conferencista o un coach, tú puedes conectarte con nosotros al info.envivoassociates.com Nuevamente, info.envivoassociates.com Para, bueno, hablar con esta loca escandalosa panameña, Sandra Graves, la anfitriona de este programa, En Vivo Live. Y si tú eres un patrocinador y te gustaría que yo, la loca, la escandalosa, la panameña, la gritona, hable de tu producto, de tu programa, de eso, entonces conéctate con nosotros y mi asistente te responderá con más información. Pero para entrar en el resumen de lo que yo quería hablarles, es, se llama en inglés, lo llaman el happenstance. Bueno, traducido simplemente significa casualidad, casualidades o coincidencia, concurrencias también, ¿no? Pero busqué en línea para la traducción de casualidad, para que todos estemos en la misma página, y dice, casualidad, causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistos, especialmente la coincidencia de los sucesos. Muchas veces nos suceden cosas que están fuera de nuestro control. No entendemos por qué pasa y no lo podemos controlar, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que sí podemos controlar y los pasos que compartió la doctora Norma Reyes son los que quiero compartir contigo, lo cual son cinco pasos para ayudarte a manejar mejor, gestionar mejor tu vida cuando estas cosas suceden y tú no las puedes controlar. Número uno, es que lo que sea que está pasando en tu vida, necesitas tener curiosidad. Y cuando nosotras estábamos hablando, estábamos hablando también sobre los niños. Los niños tienen esto de que son bastante curiosos. Te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas ahí? ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué lo estás comiendo? Te hacen bastante preguntas, ¿verdad? Me acuerdo que mi hijo, él tenía, todavía lo hace, todavía lo hace. Él siempre está haciendo preguntas. Y nosotros en este momento lo estamos llamando curiosidad, pero las bochinchosas, las chismosas y todas esas personas en nuestros países latinos, siempre lo vemos como algo malo porque ellos lo utilizan de una manera negativa para expander, correr, divulgar cosas negativas de otras personas. Pero cuando estamos hablando de curiosidad, estamos hablando de que tú te enteres de cosas porque tú realmente quieres saber y tal vez estas cosas puedan ayudarte a ti a aprender algo diferente. Puede ser un trabajo. Si tienes un trabajo o estás buscando un empleo y tienes curiosidad, vas a tener curiosidad por aprender algo nuevo. Si hay algo que alguien dice que no entiendes, entonces tu curiosidad va a decir, pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú no preguntas, luego cuando lo necesitas, no tienes la información y ya puede ser muy tarde porque no tomaste ventaja de tu curiosidad. Ese momento de curiosidad que tenías donde alguien podía contestar lo que tú deseabas preguntar. Y muchas personas no tienen los cojones para preguntar porque tienen miedo de que alguien lo va a juzgar, que me van a decir, si pregunto, me van a decir que soy vida ajeno, vida ajena, que no es tu problema. Pregunta. Pregunta. Y no siempre tiene que ver en cosas de la que está pasando con, ay, ¿por qué el esposo a ella le hizo eso? ¿Por qué la mamá hizo eso? ¿Por qué ella no consiguió el dinero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban peleando? Esa no es la curiosidad de la cual yo estoy hablando. No sean babosos. No hay excusa para que ustedes no implementen curiosidad en su vida. Usen la curiosidad de manera positiva para que ustedes puedan ver resultados positivos en su vida. Otra cosa que ella mencionó, número dos, es persistencia. Nosotros siempre hemos escuchado esa palabra persistencia, 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 pero realmente cuando lo necesitamos no lo utilizamos. Pero te voy a decir que cuando estás a punto de lograr algo, es cuando todo se pone difícil, todo se te viene encima, te sientes bruto, te sientes que no sabes nada, te sientes que nadie está ahí por ti, te sientes que no hay ayuda, te sientes incompetente. Y es ahí donde tienes que perseverar. Tienes que seguir luchando, tienes que persistir en ese momento. Me acuerdo cuando estaba contando yo, me acuerdo cuando yo estaba tratando de graduarme de la universidad. Al final se me puso la cosa tan difícil. Yo me puse a llorar, yo me puse a gritar, yo por casi me rindo. Sí, por casi me rindo. Porque sentí que yo no podía más, yo era bruta, que no iba a poder terminar esto, esto no es para mí. Y mi hijo me ayudó. Mi hijo me ayudó con el álgebra, la matemática, todo eso que yo tenía que pasar. Y él me ayudó. Porque yo le pedí ayuda. A veces cuando tenemos que ser persistente, es en el momento cuando necesitamos pedir ayuda y no lo pedimos. Y simplemente tenemos que pedir ayuda para ser persistente. Si lo puedes hacer solo, sola, déjame decirte, hazlo y sé persistente. Pero te estoy diciendo que la persistencia, cuando la necesitas, es en el momento cuando tú te sientes débil, cuando tú sientes que ya no puedes más, es allí donde necesitas persistir, perseverar, aguantar. Y es por eso es que necesitamos de otras personas para que nos den ese empujoncito, para que nos den esa ayuda, ese aliento de vida. Eso de que te recuerdas cuando tú te caíste, si volviste a levantarte, esa persona que te pueda recordar eso. Esa persona que te pueda decir, yo sé que tú puedes, yo he visto todo lo que tú has hecho y yo sé que tú puedes en el trabajo. Cuando te sientes que no puedes hacer el trabajo y alguien te dice, déjame ayudarte. ¿Por qué? Porque persististe y le pediste esa ayuda. No hay nada malo en admitir que no sabemos. El problema es cuando no pedimos ayuda, actuando como si sabemos lo que decimos que sabemos y luego no sabemos nada. Y eso es donde está el error. Así es que, persistencia. Número tres. Ella estaba hablando sobre flexibilidad. Sé flexible. Cuando estamos hablando de flexibilidad, no estoy hablando de yoga y de doblar tu mano y todo eso. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la flexibilidad en que nosotros, como ella explicó, estamos enfocados en una meta y nos enfocamos en solamente esa meta. Y esto es a donde voy a continuar. Esto es a donde voy a seguir. Y pasan sucesos en nuestras vidas que nos fuerzan, nos empujan a que no podamos caminar en ese camino ya. Y luego nos sentimos como que perdedores. Pero no somos perdedores. Entonces, si tú vas por un camino, ¿verdad? Te voy a explicar. Déjame escribir esto. Tú vas por un camino. Este es el camino a donde quieres ir. Tú, este es el camino que empezaste. Esto es a donde quieres ir. Pero, entonces, te desvía un poco. Y hay opciones de caminos. Ahí es donde viene la flexibilidad. Que tiene que pensar por qué, porque ese, ese camino, puede ir al mismo lugar. No se ha puesto el camino ancho. Se ha puesto un poquito más distante. Se te paró aquí. Pero, ahora tienes que escoger a dónde quieres ir. So, estás aquí. Y ahora ya. Hay un muro. Una casualidad sucede en tu vida. Hay un muro. Entonces, se tiene que decidir, me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Pero, cuando analizas, sabes que te va a llevar a la misma meta que tú querías. Solo que una va a ser más difícil que la otra. La otra va a ser un poco más fácil, pero te va a tomar más tiempo. Esta va a ser más difícil, pero va a ser más rápida. Eso es ahí donde tienes que tomar la decisión y ser flexible en decidir a dónde es que quieres ir. Cómo lo quieres hacer. Pero, no rendirte. Solo porque llegaste a este punto, no rendiste porque llegaste aquí. Oh, ya no puedo. No. ¿Verdad? Sea flexible para que se te abran opciones. Se te van a abrir diferentes opciones. O sea, nosotros lo llamamos puertas. ¿Verdad? Se te van a abrir diferentes puertas. ¿Verdad? Así. Porque, ¿qué pasa? Una puerta se te cierra, pero todavía tienes otras puertas disponibles para ti. Y por eso es que te estoy diciendo, eso parece ojo. Pero eso son puertas. Entonces, cuando eres flexible, es importante identificar qué es lo que quieres, las habilidades que tienes, para que puedas escoger la puerta correcta. Entonces, en tu momento flexible, así podrás ganar. ¿Ok? Otra cosa que ella también compartió, el número cuatro, era optimismo, el número cuatro. Y nosotros siempre escuchamos de que tenemos que ser positivos, tenemos que ser, y ser, y ser, y ser, y ser. Pero, para muchos de nosotros, se nos hace difícil ser optimistas, optimistas, ¿por qué? Porque hay tantas babosadas, cochinadas, que están tomando lugar en nuestras vidas, que se nos hace difícil ser optimista. Perdiste el trabajo, ser optimista. ¿Qué? ¿Se te murió alguien? Ser optimista. ¿Cómo voy a ser optimista si se me murió alguien? Ejemplo. Se te murió tu mamá, Dios no lo permita, si está viva, pero se te murió. Es difícil ser optimista, pero el optimismo dice, todavía tengo a mi esposo, todavía tengo a mis hijos, todavía tengo a esta persona. Porque nosotros sabemos que nacemos y vamos a morir. Nosotros sabemos que subimos y vamos a caer. Nosotros sabemos que abrimos una puerta y otra puerta se va a cerrar. Nosotros sabemos que todo eso va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos los climas y tenemos verano, invierno, otoño, tenemos todo eso, ¿verdad? Primavera, tenemos diferentes climas. Y eso hace que unas cosas mueran, otras cosas renazcan. Y por eso es que nosotros tenemos que mantener nuestro optimismo, recordando que el arco iris viene después de la lluvia y la tormenta. El sol sale después de todo eso, ese derrumbe, sale el sol. Y por eso es que tenemos que mantenernos optimistas en tiempos difíciles, en tiempos donde no sentimos que podemos ser optimistas. Porque nosotros sabemos que toda oscuridad tiene un progreso donde la luz va a entrar. Repito, cada túnel, cada oscuridad, si tú continúas y eres persistente, vas a entrar a la luz. Porque es parte de la vida. Hay oscuridad, hay luz. Hay noche, hay día. Entonces siempre tenemos que mantenernos optimistas. ¿Por qué? Porque el optimismo nos ayuda en esos tiempos oscuros a recordar esos tiempos claros y llenos de luz y de felicidad. Para eso están estos tiempos, para acumular esos momentos. Y luego cuando tienes tiempos difíciles, esos momentos de bendición, esos momentos de risa y alegría te ayudan a continuar porque sabes que van a volver otra vez. Solo que tienes que pasar esta temporada difícil. Así es que lo que sea que está pasando en tu vida, necesitas ser optimista. Una cosa que yo le aplaudí a Norma cuando estaba entrevistándola, que ella dijo cuando le pregunté, explica más sobre cómo una persona puede ser optimista. Muchas personas simplemente dicen, el ser optimista es simplemente pensar positivo. ¿Pero qué significa pensar positivo? Y después te explican toda esta cochinada, esta complicación de cosas que de todo modo no te ayudan a ser optimista. Pero algo que me gustó que ella dijo, es que tienes que creer, tienes que creer. Eso es lo mágico de todo esto, de todo lo que tú hagas en la vida. A mí no me importa qué religión eres, a mí no me importa qué creas, qué haces, qué hiciste, quién fuiste, quién quieres ser. Tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer que puedes subir la montaña. Si quieres un mejor trabajo, tienes que creer que vas a conseguir un mejor trabajo. Yo no estoy hablando de manifestaciones, no estoy hablando de nada de eso. Yo soy una mujer cristiana y yo creo en Dios. Pero también me dice a mí que tengo que creer. Tengo que creerlo. Cuando, como cristiana, yo le pido algo a Dios. Si yo no lo creo, aunque Él me lo presente, no lo voy a ver. Porque no lo creo. Como una persona que no es cristiana y que simplemente dice, quiero creer en algo. Y le sucede, cuando sucede y lo ven, van a decir, eso fue lo que yo quería. Así es que creer tiene que venir primero, seguido por acción. Y la acción es, cuando tú quieres ser optimista, entonces tienes que creer que vas a conseguir el trabajo. Y ese trabajo, para conseguirlo, tienes que entrevistar, tienes que aplicar, tienes que hacer todas estas cositas para poder conseguir lo que quieres. Pero el optimismo es el que te va, lo que te va a llevar, lo que te va a empujar a conseguir lo que quieres. Ese optimismo. Y la creencia te va a ayudar a no rendirte, a ser optimista. Eso fue lo que me gustó. Y por eso es que yo no traduzco todas las entrevistas que tengo en inglés. Pero esta lo traducí y me quedé con el mismo vestido. Para que ustedes saben, sepan, conozcan, entiendan que es el mismo tema. Así es que el tema de Happenstance, lo cual es curiosidad, coincidencia, casualidad. Y el número 5, que es el que me gustó mucho, 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 es tienes que tomar riesgos. Yo no estoy hablando, como yo y ella estábamos hablando de que las dos hicimos bungee jumping. Bungee jumping es cuando tú te subes a una montaña y te pones una cuerda y te tiras a un barranco. Y esa cosa cae así, bam, y te vuelve a subir y después te suben. Pero la mayoría de las veces lo hacen encima de un río, encima de una parte alta. Es bastante riesgoso. Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer eso. Yo nada más te estoy diciendo que tienes que tomar riesgo. Yo, como dije, yo hablo todo el tiempo. A mí, cuando yo voy a un evento, una conferencia, conozco a gente que nunca he visto antes, yo soy la primera en decir, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Sandra Graves, ¿y tú quién eres? Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Esa soy yo. Eso no es un riesgo para mí, pero puede ser un riesgo para ti. Porque tal vez una persona extrovertida o introvertida, porque yo soy extremadamente extrovertida. Hay personas que son extrovertidas, pero yo soy el extremo de extrovertida. Yo soy, hay extrovertida que es lo normal y yo estoy, que yo rompo. Cuando uno toma eso y le pega a esa cosa, cuando vas al parque y le pegas y sube el medidor y va, y hace el timbre, porque yo soy el extremo de extrovertida. Pero tú no tienes que ser extrovertido para tomar riesgo. No tienes que ser extrovertida para tomar riesgo. Simplemente tienes que pensar, como yo dije, ejemplo, a mí realmente no me fascina la comida africana, pero lo he intentado y no todos los platos me gustan, pero hay muchos platos africanos que me gustan, porque tomé el riesgo y dije, déjeme intentarlo. Me acuerdo que había una amiga mía africana, ella me estaba cuidando a mi hijo hace muchos años, y todo el tiempo ella cocinaba y yo veía la comida y yo, ah, 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 y me acuerdo que me dijo que había una, una, un pollo de mostaza que ella hizo y lo ponía en esta cosa y entonces agarraba la mostaza y le digo, no sé qué, y yo hacía así, y ac. Conocerla por años, dos años después, yo sigo viendo que ella está haciendo lo mismo, a mi hijo le gusta la comida, él come la comida con ellos porque ella lo cuida. Un día digo yo, ¿sabes qué? Voy a arriesgarme, voy a tomar ese riesgo, porque no era fácil para mí. Todavía no es fácil para mí arriesgarme todo el tiempo a comer comida que yo no conozco, ¿verdad? Así como murciélagos y sapos, no tengo el riesgo para eso. Es una decisión que uno tiene que tomar, pero esa no es mi decisión. La mía es, pues, que yo le dije a ella, ok, ella me dijo, Sandra, pruébalo, pruébalo. Y yo me acuerdo que yo lo probé y estaba como que... Y como me gustó, yo le dije, dame otro pedazo, y dame otro pedazo. Y ahora es una de las mejores comidas que yo cocino. Me encanta hacer pollo de mostaza, mustard chicken, ¿verdad? Lo hago a mi gusto, le pongo mi sazón y le pongo picante y todo eso, pero ves, porque yo tomé un riesgo, ahora soy diga experta en el mustard chicken. Tal vez no lo haga exactamente como ellos, pero pude reconocer el beneficio de tomar ese riesgo. Me gustó, me gustó la comida. Hay comidas que mi esposo es de Turquía. Hay comidas que él cocina al comienzo. Y yo estaba como que... A mí me gusta la comida china, la comida italiana, la comida latina y la comida del Caribe. Pero eran cosas así que rara de probar. Yo tomé, comí una comida morrusa, también en un tiempo, que era el beef stroganoff, pero yo estoy acostumbrada a comer carne guisada, pero con salsa roja. Y no con pasta, ¿verdad? Con spaghetti y todo eso, no estoy acostumbrada. Y esta gente lo hizo y yo estaba como que basta con carne, con salsa blanca. Y yo me quedé como que... Y cuando me dijeron que tenía, ¿cómo se llama? Crema agria, sour cream. Eso, yo estaba como que... Men, cuando mi amiga rusa me dio esa comida, yo dándole... Yo primera vez que lo probé, yo dije, ok, voy a intentarlo. Primero como la carne, porque a mí me encanta la carne. Agarro y como la carne primero y... Mmm, suavecita, sabrosa. Agarro y como la pasta con la salsa y... Mmm, yo me comí el plato entero. Desde ese momento, siempre hago beef stroganoff. Ahora soy buenísima en hacer beef stroganoff. Todas las cosas a las cuales yo les dije que no, pero luego decidí, vamos a arriesgarnos. Son las cosas preferidas mías. Tienes que tomar riesgo. La misma cosa, como ya estaba diciendo en trabajo, Hay muchas veces cuando estás aplicando por un trabajo, dices, ah, piden esto y esto y esto, pero yo no tengo esto y esto y esto. Aplica de todos modos. Yo he aplicado para trabajo, que, que, que... Tal vez yo ni... Yo tenga muchas habilidades, pero la mayoría de las cosas que piden, no las tengo. Y aplico. ¿Y qué pasó? He conseguido esos trabajos también. Y eso es el beneficio de tomar riesgo. No estamos hablando de tomar riesgo como Sandra Graves, que se tira de un helicóptero, que se tira de un barranco, que se monta en un carro y quiere estar delante de todo el mundo porque va a ir rápido. No estoy hablando de eso. Todo el mundo tiene que medir sus riesgos. Y los míos son más extremos que los de la mayoría de las personas. Pero, en la vida, para que cuando tú llegues al punto de tu vida, donde estás viejito, viejita, si llegas a ser viejito, viejita, no digas, ay, cómo me hubiera gustado haber intentado eso. Ay, si hubiera hecho tal cosa. Déjame decirte que yo no tengo eso. Yo hice una, se llama el bucket list, la lista de cubos, no sé cómo ustedes lo llaman. Y en mi bucket list, yo, todos los cuadritos dicen, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer. Y luego, llené los espacios. Llené. ¿Por qué? Porque, porque sí tomé bastante riesgo, y hice cosas que yo pensé que hubieran sido interesante hacer. Hay cosas que no debí de haber hecho y que si yo te cuento las cosas que yo hice, tal vez YouTube me diga, nunca más vuelvas a conectarte con YouTube, porque tú vas a corrompir a todo el mundo. ¿Ok? Hice cosas que no debería hacer. Así es que tienes que medir tus riesgos, pero tienes que tomar riesgos. No hay excusa, como dijo, no hay excusa. En esta vida, para que tú puedas ganar, tienes que arriesgar. En esta vida, para que tú puedas ganar, tienes que tener optimismo. En esta vida, para que tú puedas ganar, tienes que ser flexible. En esta vida, para que tú puedas ganar, tienes que persistir. En esta vida, para que tú puedas ganar, tienes que tener un poquito de curiosidad. Mira, me estoy echando saliva de lo fantástico que es este tema. Para ganar tienes que ser curioso, porque si no, vas a seguir haciendo la misma cosa una y otra vez. Vivir en una vida monótona y aburrida. Así es que la curiosidad te ayuda a conocer cosas nuevas. La persistencia te ayuda a obtener lo que quieres. La flexibilidad te ayuda a ver opciones. Que ver cuando se te cierran las puertas y ves, hey, tengo opciones. El optimismo te ayuda a pensar más allá de lo que tú tienes en el momento presente. Porque tu circunstancia no significa que tienes que quedarte donde estás. Tu circunstancia agregada con el optimismo dice, yo voy a salir de este hueco. Yo voy a salir de esta situación. Y el riesgo dice, voy a empezar algo nuevo. Y la única manera de tener victoria, de ganar, es de siempre empezar algo nuevo. Así es que eso es lo que quería compartir con ustedes. Si ustedes son expertos, autores, conferencistas, coaches, mentores, en alguna materia, por favor, comuníquese conmigo al info arroba la motivadora punto com. Eso es para mi canal bíblico, info arroba la motivadora punto com. Si eres un pastor, una persona bíblica, conéctate conmigo al info arroba la motivadora punto com. Pero si no eres persona que no tiene nada que ver con religión, puede ser bíblico, puede ser una persona cristiana o lo que sea. Pero este canal de En Vivo Life no es para eso. Este canal de En Vivo Life es para motivación, ayuda, finanzas, educación, todo lo que tiene que ver con prosperar en el mundo en que estamos viviendo ahora mismo. En ayudarte a ser mejor de lo que eres. Porque las mismas cosas, las cosas que tenías en el ayer, no te van a ayudar a ser mejor ahora, si no cambias muchas cosas. Porque las victorias que yo conseguí en el pasado, no puedo utilizar las mismas estrategias para mis victorias, victorias futuras. Repito, las victorias que yo conseguí en el pasado son herramientas que no puedo utilizar siempre para obtener mi victoria en el futuro. Para que tú puedas tener victoria en el futuro, tienes que aceptar que van a suceder concurrencias, coincidencias, casualidades o cosas fuera de tu control en tu vida. Pero la magia es como estás pensando las cosas y la estrategia que estás utilizando para salir vencedor, vencedora de esa situación. Así es que continúa, lucha sin excusas. Las excusas simplemente hacen que tú te conviertas en un perdedor. Y este programa es para ganadores, tal vez gente con pensamientos perdedores, pero que están listos para ganar, para convertirse en gente victoriosa y abandonar la mentalidad de víctima y mediocridad. Aquí tu amiga fiel Sandra Graves se despide y te invita a que te conectes conmigo, que me invites, que me mandes temas, que me invites a otras personas a entrevistar conmigo. Tal vez tú conoces a unos expertos, alguien que tiene una historia impactante que contar y nos puede ayudar a crecer. Entonces avísales de este programa, info, arroba, en vivo, asociate.com, donde te puedes conectar conmigo. Nuevamente, gracias por conectarte conmigo y bueno, yo sí creo en Dios. Así es que, que Dios te bendiga.